Traca, traca, baila Martín, ¿cómo bailarías esto en la fiesta? A ver, dale Martín, ¿cómo bailas en la fiesta? En la piscina, con Zunga, dale. Si es que ponen esta canción en una fiesta es porque ya nadie baila en esa fiesta. A ver, álcele el volumen que Mirtini se está preparando para bailar. No, dale, a ver, Quintana. No, papá, date Quintana. Para mañana. Sí, se cree un teenager y ya no es un teenager. Sí, no, ustedes todavía no podrían aguantar. Este ambresato mañana veremos en las fiestas sin aguantar. ¿Sabes? Yo creo que el gordo aguanta más que tú. Sí. Toma. No, 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 de verdad, de verdad, porque el gordito sí es primero. Después de mi segunda adolescencia, recuerden. Sí, es trabaso el gordito. Y aparte de todo, y aparte de todo, el gordito sí se bate con su hija. ¿Su hija qué edad tiene, gordito? 22. 22. Tú no estás ya al nivel de los 22, Quintana. Sí, ñaño. No, sí, todavía así me va. Sí, ñaño, ¿verdad? Sí, yo si no hay, sí, déjeme decirle que me gana. Mi segunda adolescencia yo, bebé, usted está en la época de... Que cuántas veces te pintas del pelo al mes, dice por ahí, Quintana. En la segunda adolescencia yo también, pero por los chiros, dice. También, también. Sí. También van a tener nomás 50 centavos en el bolsillo. Mi segunda adolescencia. Ni eso, loco. Ni 50. Quintana, que cuántas veces te pintas del pelo al mes, dicen. Cero. Cero, Polito, cero. ¿Qué pasa? Ahí está, bueno. Vamos a leer algunos de los mensajes de nuestros televidentes. Haga la pregunta correspondiente, mi tiri, Quintana. ¿Cómo le gusta pasar o le gustaría pasar este feriado? ¿En pareja o en familia? Ahí, empiernado o ahí, con la billetera, ahí, paga, 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 paga. ¿Cómo prefería pasar usted? Cuéntenos. Cari, te aleman. Ay, no, por aquí nos dicen buenos días, chicos. Quería saber si hay problemas al aire porque no tengo señal para verlos. ¿En dónde? Que nos reporte, que nos reporte desde dónde. Sí, vamos, repórtenos. Este rato nos vamos a subir al Pichincha. ¿Desde dónde? ¿Quito al Pichincha? Corra al Pichincha, Wichito, porque algo pasa. Cuéntenos desde dónde no nos puede ver, pero si no nos puede ver, entonces, ¿cómo nos va? Le voy a escribir aquí. Pero bueno, ese cosa. ¿Desde dónde? ¿Va a dar audio? Cuéntenos desde dónde no nos puede ver. O sea, ¿qué es eso? Cuéntenos desde dónde no nos puede ver el señal. Le voy a escribir al WhatsApp para que nos cuente desde dónde. ¿Qué es esto? Bueno, mientras tanto voy a leer los que mandó la jefa al chat. A ver, dice. A ver, dice. Por acá, los que mandó el chat. Por acá, nuestra amiga Naomi nos dice, feriado en familia. ¿Prefieren pasarlo en familia? Sí, ya aquí yo tengo. Ah, entonces yo así. Muy bien. Una vez más, saludos desde Baba Oyo. Saludos para Baba Oyo, amigos de Saboreando la Mañana. Como siempre, su televidente habitual. Muchísimas gracias. Cuando no tengo clases en la U, dice. Respondiendo a la pregunta del día, pues no tengo pareja. Así que feriado ideal, pasar en familia, nos dice por acá. Muchas gracias desde Baba Oyo. Buenos días, por favor. Pueden enviarle un saludo de feliz cumpleaños a Edwin Paez. Es fan de ustedes, nos cuenta. Tiene una discapacidad y todas las mañanas los ve. Le encanta su programa. Un saludo grande, grande, grande para Edwin. Edwin, abrazo enorme. Besos, besos. Abrazos. Y que viva el cumpleaños. Mi bróster, Edwin, gran. Enorme abrazo para Edwin, así. Inmenso, inmenso abrazo. Dice, muy buenos días. El regalo de... Ah, no, ese es de lunes. En familia, así de simple. Ah, caramba. Ah, caracho. Feliz Navidad, nos empieza a leer la calle. Buenos días, chicos. Tan lindos ustedes como siempre, alegrándome las mañanas. El carnaval en familia es mejor. Miren qué bonitos recuerdos. Ay, no, no tenemos... A ver, a ver. Vamos, internet funciona, por favor. Por favor. Dale, internet. Ay, 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 ay. Esa es la manera. En familia, pero eso me gusta. En familia, solamente entre ellos. Yo estoy viendo a esa familia y solo a uno se le cargaron porque estaba blanco, blanco, blanco. Sea claro, si hubiera carnaval aquí, contra mí fueran todos. Jamás, gordito. Gordito, ¿cómo a usted se le ocurre decir eso, bebé? Contra mí fueran. A mí me dejarían hecho chimboracito, gordo. Que usted fuera un blanco más fácil es otra cosa, pero jamás nos fuéramos juntos ustedes. Muy bien, disfrutan mucho esta familia. Deja de molestar a la gente, chenco. Ya se te vio en cámara. Se lo vio en cámara, chenco. Se te vio en cámara. Se cruzó. ¿De cuánto es la multa? Se le dio. 100 dólares, dicen, chenco. 150. Secretario, póngale 100 dólares de multa, chenco. Por favor. Muy buenos días. Como no tengo pareja en familia, es maravilloso, nos dicen por aquí. Mejor empecemos. Pero eso quiere decir que si tuviera pareja... Hagamos un correo del amor para conseguirle pareja a nuestros compañeros. Buen día pasar con las dos mujeres. O sea, debe ser su esposa y su hija. O su esposa y su mamá. Su esposa y su mamá. Yo me imagino pensando así bonito con nuestro amigo Fabián. Yo me imagino que debe ser así, ¿no? No, no creo que sea tan liberal decir mi hijita. Fabián, yo te acolito. Con la mamá y con la abuelita. Eso. Yo también creo que sea así. Hola, buenos días. Me regalan un saludo para la familia Tigrero. Hermoso día. Bendiciones. Un saludo súper grande para toda la familia Tigrero. Gracias por sintonizar. Saboreando la mañana. ¡Abrazo inmenso! Dice, muy buenos días, feriado deseando pasar con los panas. Ir a la montaña para descansar incluso de la gente. Sí es cierto. Es que sí es cierto. De verdad. Yo creo que estos momentos en los que uno tiene la posibilidad de desconectarse, de verdad, es desconectarse. Qué rico. Pero imagínense que se va a la montaña y... ¡Ay, aquí el gordo otra vez! Ya le veo entre semana y aquí también otra vez el gordo en la montaña. ¿Qué cree que hay una sola montaña? Claro. ¿Qué tal el favor de salir de su metro cuadrado? Se vaya a tomar en la misma montaña. Otra vez. Todos los días, ahora el fin de semana también. Salga de su metro cuadrado. No, yo no creo que voy a ir a la montaña en esta ocasión, ¿no? Se va a quedar, dice, que en la casa, viendo películas, comiendo calibrito. Tal vez salga por alguna montaña cercana. No se piensa alejar mucho, Goldito. Muy bien. Muy excelente día con respecto a la pregunta, el feriado en familia. Pues el tiempo que se pasa cada día más rápido y la intención es hacer recuerdos para el futuro. Muy bien. Tenemos más mensajecitos por aquí. Muy buenos días y que Dios les bendiga en su programa y saludos a mi nena, Doménica. Saludos para Dome que está viendo el programa. Yo voy a pasar en familia. Dome, un abrazo grande para Dome. Y un beso. Besos, Dome. Hola, Dome. Perfecto. Continuamos con más mensajes y dice, hola, chicos, un lindo día y feriado para ustedes. Muchísimas gracias. Y yo soy team familia y que Dios nos permita, vamos, ah, si Dios nos permite, vamos al campito, al calchi, por lo menos un día. Ya que, como dice el gordito, el presupuesto no da para mucho. Ahí está, gordito. Sí, está fuertecito. Pero bueno, en familia se abaratan también los cosas. Se divide. Sí, se abaratan los cosas. Claro, todos tienen que poner ahí para... Poderoso. El pareja sale caro. El pareja sale caro. Pero qué lindo. El pareja sale caro. Vamos a dar carnaval conmigo misma. Las conversaciones conmigo misma son las mejores y yo soy mi mejor compañía. Qué rico usted que puede disfrutar de su soledad. Después uno termina discutiendo con uno mismo. No, ya te dije que no. Voy a pedir comida. Apuntarse si alguien quiere pasar con Quintana, no sé, el lunes. Dice, buenos días a ustedes. Araceli les saluda desde el norte de Quito. Yo la pasaré con mis amigos y el 14 lo voy a pensar. ¿Con cuál de ellos? El 14, es cierto, vean, ya se aproxima el 14. Divorciada, nos dice. El 14, justo en miércoles de ceniza, así que no importa. A ver. No se puede. ¿Cómo que no se puede? Oiga, pero ¿se acuerdan que les habíamos pedido ayer que nos manden fotos de personas que sean parecidas a Esteban Verde Soto? Porque mucha gente dice, se parece mi tío, se parece mi primo. Por ahí puede haber un doble de Esteban Verde Soto caminando por las calles de Ecuador. Ya han llegado fotos. ¿Ya han llegado? Sí. ¿Qué opinan? A ver. A ver. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver las fotos. ¿Qué dice la gente? A ver, dicen... Es que... Buenos días, amigos. ¿Cómo? ¿Bulling? Eso es más que bullying laboral. ¿Ya? No, pues... Aquí está. Nos envían esta fotito y nos dicen que se parece a mi gordito. Se parecen igualitos. Se parece igualito. Se parecen igualitos, dice. Y por aquí dice el doble en el Valle de los Chillos de Mirtini Quintini. A ver, pero hábrale. A ver. Pero es que no se puede abrir más. Ahí está. Eso es lo más grande. No se ve. Es que está... Es que está en contraluz. Debería tomarlo así, dado la vuelta. A ver, vean. Pero aquí de lo que yo puedo ver, sí, tiene como una barba parecida, Mirtini Quintini. Se va a compartir esto en redes sociales también, jefa. Compartamos en redes sociales también para que la gente pueda disfrutar y opinar. Te faltan brazos, un poquito de pierna. El muchacho tiene más pierna que tú. Sí, Quintana, te falta. Jing es lo que tengo yo. Te falta comer ahí un poquito de pelarín, alguna cosa. A ver, ya de ahí que está. Ay, aquí nos envía una televidente. Miren qué hermosa el día de ayer. Ahí está. Dice, les estoy viendo, muchachos. Muy lindos. Muchísimas gracias. Eso fue. El día de ayer se tomó una fotito. Que justo un momento que estábamos haciendo... Bueno, que el gordito estaba preparando este ceviche de... Este sándwich de ceviche. Ya le vamos a dar los resultados del... Ajá. Ya le vamos a dar los resultados del sándwich de ceviche. La votación, porque aquí todo el equipo probó este sándwich de ceviche. Y ahí dimos ya los votos correspondientes. Muy bien. Seguimos con más mensajecitos. Déjenme ir para arriba, por favor. Aquí está. Dice, hola, buenos días. Mi nombre es Karina Mitocaya. Yo siempre prefiero pasarla en familia, porque después los niños crecen y extrañamos pasar con ellos. Un abrazo a todos. Muy bien, los chicos crecen muy rápido. Ay, Dios mío, este está largo. Uy, está larguísimo. A ver. Y... No, ¿qué es esto? No, esto está muy largo. Ya voy a ver de qué se trata. Estrofa, ahí está. El Reino Nacional le mandó. Sí. Muy buenos días. Yo y mi mami siempre vemos y nos hacen reír. Yo prefiero pasar en familia. Un abrazo para Mili y para su mami, que son nuestras televidentes. Un abrazo grande. A propósito de carnaval y que ustedes creen que estar enronchada con los vuelos del avión de Taylor Swift. Qué terrible. Oye, preocupada de estar con el carnaval también con el desperdicio del agua, ¿no? Así vale el mensaje. No desperdicien mucha agua, así va a jugar carnaval. No me gusta. Dar a la suave con el agua también con el carnaval. Con la espuma están ahora. Sí. De hecho, es prohibido ahora jugaría con agua. Con agua por fuera, pero en las casas. No, pero todavía se juega. O sea, a menos de que esté en un río ahí todo. Por eso darle suave. Claro, ahí sí, pero si no desperdicié agua, por favor. Y por eso te diría que el tema de las bombas han bajado, porque ¿se acuerdan de esas bombas de agua en mi época? Eso era... Es que había dos marcas, la que dolía y la que no dolía tanto. La que solo topaba y se reventaba. Había la otra que te rebotaba cinco veces y te dejaba con el ojo de Rocky. Yo sí, yo sí la lancé a algunos. No, no, que, Fabi, había unas que no había como ni inflar. ¿Cuál era? ¿Los payasitos era la buena? Esa era claro. Sí, la de esa sigue siendo. Cóbrenle la mención. Sí, todavía no. No, la de los payasitos, dije. Cóbrenle la mención de los... Todavía venden. Cóbrenle la mención de los globos de carnaval. Cóbrenle, córenle. Pero era otro payaso. Las otras las que tienen nombre de ciudad. Ay, Dios mío, no diga nada, les van a pasar factura, verán. Nada más les digo. Buenos días, como uno anda siempre chilindrino, ya no sabe cuándo es un día normal. O feriado, nos dice Boris. Es un chico chilindrino. Otro que anda con los ojos gordos en la segunda juventud. A ver, dice por aquí. Hola, en ninguna sola. ¿Qué le pasa a Martín? Ay, no, no diga eso. ¿Qué pasa con el gordito? Soy su fan desde Píllaro. Saludos a todos. Aquí dice que es el doble del gordito. ¿Cuándo nos lleva la diablada? Ahí está. Sí, podría ser. A ver. Ahí está. Dicen que es el doble del gordito. Muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¿En dónde es? ¿En Píllaro? En Píllaro. Ya vamos a ir a constatar, vea, que nos lleva la diablada. Ya fue, no. Ya pasó. Ya pasó la diablada. Muy buenos días. Mi nombre es Edwin Veloz, amigos. En este feriado voy a visitar a mi familia en el Cantón Chillanes. Gracias, amigos. Bendiciones. En la provincia de Bolívar les mandamos un abrazo enorme. Ahí, si no me equivoco, hay unas ricas mandarinas, ¿no? Sí, es abrigadito de Chillanes. ¿Sí? Sí. No, no, la verdad no conozco. A ver, corríganme o aseveren. ¿Quién conoce Chillanes? Chillanes. ¿Quién conoce? Abrigadito es, ¿no es cierto? Abrigadito es Chillanes, provincia de Bolívar. Dejale. Claro. Chillanes es ese abrigadito ahí. Espera, ya va. Siga, siga. Michu nos dice, buenos días, chicos. Me gusta mucho su programa. Yo veo todos los días. Les envío muchas bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias, mi querida Michu. Mechu, le iba a decir. Mi querida Michu. Hola, chicos. Buen día. Muchas bendiciones. Nosotros preferimos pasar en familia. Se disfruta mucho más. Un saludo para mi mamita Pía, que la quiero mucho. Saludo para la mamita Pía de parte de... No está aquí. No me salen de quién, pero ahí está. Para la mamita Pía es el saludo. Claro. Muy buenos días, chicos. Voy a pasar mi feriado trabajando estos días. Hay que aprovechar. Tengo un pequeño emprendimiento. Bendiciones, chicos, y disfruten mucho en el feriado. Les saluda Jenny desde el sur. Jenny, si tiene un emprendimiento, sí. Creo que es momento de aprovechar también, mi querido gordito, los feriados, dependiendo obviamente del emprendimiento que usted tenga. Si tiene esa posibilidad, por supuesto, de trabajar, vaya ahí. Claro, hay sectores que le sacan el jugo al feriado. Sí, esperamos, por favor, esperamos que les vaya re bien al sector de alimentos, bebidas y turísticos, que sea un importante feriado porque ya muchos han venido complicados por la emergencia de la seguridad, lo que venía araclándose por la pandemia y demás, que sea un gran feriado para todos. Muy bien, aquí tenemos, miren, una fotografía que nos envía también un televidente y dice, Buenos días, les saluda Haku, será o Aku, si se escribe con A, con H. Haku, Aku, bueno, no sé, perdóname si estoy, Alejo, Aku, Alejo, dice ahí. Muy bien, discúlpeme, repite la pregunta. Somos Team Familia, un saludo para ustedes. Qué lindo. Muy bien, qué lindo, la familia Claves y la familia Lucio. Qué lindo es pasar en familia, la verdad es que sí, es lindísimo poder disfrutar en familia. Buenos días, chicos, saludos desde Guayaquil, Orquídeas. Yo pasaré el feriado un día con mi esposo y otro día con mi novio, dice. Uy, Dios mío. Bueno, yo paso nada más, digo, ahí ya, cada uno, cada uno, guiño, guiño, no sé, ya. Y estaba, hay bastante lluvia, ¿no? Acá el güey aquí me amaneció. Bueno, ya, sigamos, pasamos. Está lluvioso el clima como para el piernas. Nos puso nerviosos, nos puso nerviosos. Hola, buenos días, yo disfruto el carnaval en familia. Aunque hoy en casita y viendo desde la ventana verles a mis sobrinos y a mi hija, a ellos les encanta porque recién está dada luz. Ay, 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 qué duro, mucha fuerza para ti, amiga, que estás recién dada luz. Es tan hermoso, pero a la vez que es tan hermoso tener al bebé. No le estoy traumando, jefecita, solo que así es la vida. Es hermoso, pero no, es duro, es un trabajo bien retador. Bien, bien retador. Bueno, más adelante nosotros vamos a continuar leyendo.